Por otra parte, le comento que en los próximos días se estarán ofertando 3.000 empleos en Ciudad Reynosa, esto en la Feria del Empleo. Más de 3.000 vacantes esperan ofertarse en la última Feria Regional del Empleo de este año, que se realizará en Reynosa el próximo 3 de noviembre en el Parque Cultural, por lo que las autoridades del Servicio Estatal del Empleo invitan a los empresarios de los municipios de Reynosa, Río Bravo, Camargo y Díaz Ordaz a que acudan y oferten sus vacantes. De acuerdo a las autoridades de Reynosa, es el sector obrero el que más cubre espacios en este tipo de ferias. El coordinador del Servicio Estatal del Empleo, José Luis Godina, comentó que ya se tienen más de 35 empresas registradas y tienen más de 450, con la cual se cree que van a tener una muy buena convocatoria, puesto que están haciendo las invitaciones a las universidades. Se cree que con esto llegarán a la meta, que son 150 empresas y más de 3.000 vacantes. José Luis Godina hace la invitación a las empresas para que se acerquen e inclusive tienen hasta el día del evento.